Sanz o Macri. A ver, vamos a poner Macri, si querés. O Sanz, lo que vos quieras, Sanz o Macri. Todos los candidatos vos tenés que ir a la paso a definirlo. Albalotage con quién? Con Massa o con Scioli? Mirá, las encuestas dan que, obviamente, la más fuerte de todas las listas es la lista del gobierno nacional, que sería Scioli o Randazzo. A ver, el gobierno nacional es muy profesional haciendo las cosas, eh. Ojo que no es que son tontos, no es que son brutos, no, no. Como decimos en el pueblo, no los compres por boludo. Claro, no hay que subestimar a nadie. Menos aún, o sea, llevan 10 años en el poder. Uno no está de acuerdo, pero hicieron todo lo que hicieron porque conocen de esto. Y lo que nosotros debemos hacer, desde lo que entendemos que es el lado bueno, es ser también muy adecuados, ser serios, y lo más importante, hacer lo que la gente nos pide, que es unirnos. Pues es que en las guerras siempre se necesita un tipo así como vos, que no siempre te destruya al enemigo. Sí. O sea, vos estás diciendo, estás marcando las cosas que hay que tener en cuenta del kirchnerismo. O sea, si esta gente hace las cosas ordenadamente y bien... Pueden ganar en primera vuelta. Me jodés. Pueden ganar en primera vuelta. Porque además el sistema de la primera vuelta, no vamos a aburrir a la gente, pero no es que hay que llegar al 40% de la totalidad de los votos, es el 40% de los votos positivos emitidos por partido político. Quiere decir que si sacaron el 35 y pico, en una de esas están en el 40 más un voto. Y si la oposición está exactamente partida, puede ocurrir.